Promesas triunfantes de tu reina En noches como están lo veo claro Debe haber algo, debe haber algo No voy a negarlo más si debe haber algo Viniendo de la luz es imposible Pero en la oscuridad por el contrario Yo no digo nada, tú me dices algo Si miro para atrás mejor no decir nada Oh 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 Esto no lo comprende el alma Porque a mí ya doy pausa en nuestra vida Ya me doy cuenta, ya me di cuenta Y gracias a Dios que me he dado cuenta Y es que esta nave que no cierva Navega sin que lo parezca Y es que esta nave que no cierva Navega sin que lo parezca Oh 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 Gracias.